Las distintas modalidades de deportes de montaña ya cuentan con el visto bueno del ministro de deportes Hernán Solano para un retorno seguro, gradual y equilibrado a la práctica individual no competitiva, tras la aprobación del correspondiente protocolo exigido ante la emergencia nacional del COVID-19. La guía de procedimientos específicos para la implementación de las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud en relación con el COVID-19 para la práctica de las distintas deportivas de deportes de montaña con el fin de minimizar los riesgos de salud para todas las personas involucradas ya fue firmada por los jerarcas de deportes y también por el presidente de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña. Bueno, la firma del protocolo que se ha llevado a cabo en estos días entre la Federación Costarricense de Deportes de Montaña y el Ministerio del Deporte es un paso en la dirección correcta definitivamente, viene a representar lo que muchos atletas estaban esperando, que es un marco regulatorio para retornar a la actividad física de montaña, estamos seguros de que va a ser un importante soporte para que en lo sucesivo pues vayamos gradualmente y con mucha responsabilidad asumiendo nuevas actividades poco a poco a lo largo de todo el país, así que bueno, esta es una primera versión que sacamos gracias al apoyo que hemos tenido de la Federación Internacional y del mismo Ministerio del Deporte y que vamos a ir paulatinamente progresando, vamos a ver otras versiones, vamos a ver otros cambios en el futuro y que vamos a estar comunicando oportunamente para que todas las personas puedan irse incorporando a la actividad física que es tan necesaria en estas etapas de pandemia y de vuelta a la actividad física. La medida anunciada permitirá la vuelta a las prácticas de los deportes de carreras de montaña tipo tripe o skype, también se permite la práctica del senderismo, el crepting, escalada en roca y escalada indoor. Según el protocolo, los entrenamientos podrán realizarse en parques naturales, caminos, senderos, trochas, trillos, cauces de ríos, aristas, veredas y similares y de manera diferenciada en plazas, polideportivos o parques nacionales de acuerdo con las indicaciones especificadas del Ministerio de Salud. Para la elaboración de esta guía específica se contó además con los criterios de la Federación Internacional de Deportes de Montaña y de la Comisión Iberoamericana de Medicina de Montaña.